Bueno, soy Néstor Moralcalza, trabajo en la EDA San Pedro, soy agente de proyectos de los grupos de cambio rural, y bueno, el viernes era el día que nos tocaba cubrir a nosotros la expo, así que bueno, decidimos traer la colmena de vidrio, y bueno, lo que le llama la atención a la gente de la colmenita esta, es que, bueno, ven lo que no pueden ver normalmente cuando andan por el campo y ven los cajones, entonces bueno, no se imaginan como es una colmena por dentro, y bueno, con la colmenita de vidrio nosotros lo que podemos explicar es la biología de la abeja, que vean los distintos estadios, que vean como se distribuye la cría, pueden ver la reina, pueden ver obreras, y bueno, también estamos, como se llama, trajimos algunos productos que son producidos por las cooperativas de la zona, como es la miel de la FECUAPI, y bueno, nada, creo que la colmenita llama la atención, justamente porque pueden ver lo que diariamente, o cuando pasan por delante de una colmena, no pueden ver.